Ahora los ojos crucen la mente, pero no me pierdan ya pa' hablar Seguirán, pero el vicio, el vicio no deja nada No se dan la realidad, que en la calle te lo es, que en la calle te lo hablo De la pobreza, que en la calle te lo es, que en la calle te lo es, que en la calle te lo hablo No digas mi perdón, es tan solo una opinión, que en la calle te lo es, que en la calle te lo es No digas mi perdón, es tan solo una opinión Juventud, siglo XX, no pierdas la tabla, que en la calle te lo hablo No digas mi perdón, es tan solo una opinión, que en la calle te lo hablo No digas mi perdón, es tan solo una opinión, que en la calle te lo hablo ¡Pusen! No digas mi perdón, yo lo hablo No digas mi perdón, yo lo hablo Sídome, sídome, yo lo hablo No digas mi perdón, yo lo hablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!